Picas, arriba las manos, aplaudidos, abrazos, reza ¡Ey, ey, ey! ¡Con el resto de gata! La luna, la esa y la mano ¡Oh, oh, oh! Y el que ya no está, al que no te dé Yo me canto, mientras tanto, me tengo amor Y en este mundo siempre, me rime en mi corazón Y mi vida es como un colorito, rompando el agua y vuelvo a todo Eh, mamá, eh, mamá ¿Qué pasas, qué pasas, qué pasas, qué pasas? ¡Suscríbete! 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 ¡Un aplauso para nuestro promotor también!